Aquí está Radio Iguarachita, 100% musical, con más discos cada mundo que pasa, musical a toda hora, y ahora... Aquí está un bolero bien bonito, al estilo de Amorchita de mi alma, aquí está Inocencio cantando de su nuevo hit, el disco ¿Por qué? ¿Por qué? Si la vida la vivo por ti...